¡Suscríbete al canal! Los van a sacar, ya se los voy a contar a todos allá Y pueden mandar a Plaka directamente A su ser querido Así que situátenla aquí ahora Y cualquier duda que tenga, vas y le preguntás al Big Allá en el confesionario Estáis bueno ¿Estás nerviosa? Sí, estoy muy feliz de estar acá ¿Tu caja dónde está? Me dice que quedó allá Ah, para, para Quedó en el cabify, me dijeron, para que pueda hablar conmigo Ok, 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 ¿está en el auto? Ok, listo Agarrá tu bolijita Y entrá un perro, entrá los gritos bien arriba Fuerza, eh ¡Lorecia! ¡Fuerte abrazo para Plaka! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Túbala! ¡Túbala! No, 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 qué hermosa. Está bonita, Flor. Estás bonita, Flor. Está muy hermosa. Vamos, dale, Carmen. No te trajes de mi boca. Vamos, vamos. No te trajes de mi boca. Mata, ya está. Estás atrayándolo. Vamos, vamos. Gracias por estar acá. Está muy linda. Gracias a ti. Está muy linda. Vas a conocer, vas a conocer, vas a conocerla sola. No puedo creer. Gracias. De la igual vestida que vos. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te conseguimos? ¡Me traí, me traí! ¡Yo también te traí! ¡Oye, chachito! ¡Me traí, me traí! ¡Me traí, me traí! ¡Me traí! ¡Me traí, me traí! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Por Dios! ¡Me traí, me traí! ¡Me traí, me traí! ¡Me traí, me traí! ¡Me traí, me traí, me traí! ¡No, no, de verdad! ¡Jones!